La Fundación Vencer el Cáncer ha organizado este fin de semana en la vía de Sepúlveda un evento llamado Sepúlveda contra el cáncer. Lo hemos organizado para recordar fondos que vamos a invertir en la investigación para buscar una cura de esa enfermedad. Esperamos poder repetir el año que viene, con lo cual os invitamos a todos a que os acerquéis a Sepúlveda y nos ayudéis en esta lucha contra el cáncer. Nos parece un proyecto muy interesante colaborar contra esta enfermedad. En primer lugar, el Ayuntamiento de Sepúlveda se ha buscado y no ha habido ningún problema en conseguir la gran cantidad de voluntarios que se necesitan para esto. El resultado es el primer año y esperemos que durante los años sucesivos esto vaya incrementando en participación. La Fundación Vencer